Dos bastiones que han sido en este año para el cuadro del Emelec y también en la temporada anterior, pero que sin duda le están brindando tanto en ataque como en defensa. Lo mejor para el cuadro millonario son Gabriela Chilier y el argentino Marcos Mundaini. Ellos nos hablan de los detalles y preparativos del cuadro del Emelec de cara a su compromiso frente al Deportivo Quito el día domingo, el mediodía, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Por todo el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora. Con todo lo que ha hecho en la eliminatoria, con todos los partidos amistosos, con todo lo que recibe Ecuador también. Sí, ahora más que nada, importante. Estamos viviendo un momento especial en selección y bueno, creo que eso nos viene bien, no solamente a nosotros, sino al país. Contento por estar en ese grupo, en esa selección también. Sí, claro, como todo, feliz por ser parte de ese momento que estamos viviendo como selección. Contento por estar jugando ahora y nada, feliz por cómo se lo tiene al país. Bueno, el chema está por el camino correcto de Gabriel, ¿no? A nivel, pero falta todavía de pronto la definición con la selección y también con el Emelec, ¿no? Sí, seguro que sí. Creo que no hay que marcar un top, al contrario, hay que seguir trabajando para mejorar o seguir creyendo que hay cosas para mejorar, no hay que conformarse. Sí, muy parejo. Nos costó por ahí un poquito más de visitante, de local creo que sacamos todos los puntos que jugamos. Pero bueno, el otro día hicimos un partido inteligente sobre todas las cosas y bueno, pudimos conseguir la clasificación. De todo lo que se ha hecho en Copa Libertadores y también en campeonato ecuatoriano, ha prevalecido el juego colectivo pese a algunas individualidades. Sí, 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 sí. Es que personalmente creo que lo colectivo está sobre las individualidades. Bueno, el otro día hicimos un partido inteligente, lo supimos jugar y bueno, así todos tuvimos situaciones de gol. Ellos también tuvieron, pero fue un partido muy parejo, muy cerrado.